¡Ah! Vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. A ver, chavales, después de la gran cantidad de gente que me ha estado pidiendo, ¿el qué significa? Me cago en yo, y yo, no sé, hasta el botón más fuerte del mundo. Pues eso, que mucha gente a día de hoy en mi canal entran y no saben lo que digo en la intro, así que lo voy a decir a cámara muy lenta. ¡Bueno, boys! Es fácil, o sea, bueno chicos, pues era mi intro de hace mucho tiempo, pero oye, que si queréis la antigua se hace. ¡Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos a un nuevo vídeo de Slider. El día de hoy vamos a liar la parda porque el primero tiene 23.000 y lo que vamos a hacer va a ser intentar matarlo. He hecho mucho de menos una cosa y en primer lugar deciros que tengo varios vídeos de cuando estaba más calvo que Joaquín, y diréis que era Joaquín, un hombre que nació sin pelo, que se le va a ser a la vida. Y nada, que los grabé cuando estaba calvo y no los he subido, así que depende de este vídeo. Si veo que es muy apoyado, os prometo por mi vida que veréis otra vez a Poker Calvo. No me voy a rapar, es un vídeo antiguo, pero ya está, depende de vosotros. 30.000 me gusta, no sé, ya lo pedimos, pedimos bien, ¿no? No vamos a llegar, pero bueno, si veo que es muy apoyado... ¡Ah! ¡Qué gustito me da matar a papás! ¡Cuidado! Maldito, todo eso era mío. ¡Mátalo! Madre mía, tío. ¡Matar a este! ¡Es un pringón, no se entera! ¡Ah! ¡Ah! Ya está, ya está, es mío. Me encantaría matarlo. Va a estar complicado, porque es un padre de la ver, ¿no? Bueno, a ver, yo me conformo con esto, la verdad. Ya está, ya ha comido lo suficiente. ¡Ojo! Madre mía, qué vueltas tenemos que estar dando por el mundo, tío. Te lo prometo. ¿Vale? Me lucro, eh. Me lucro, me lucro. Me lucro bastante. Me acabo de lucrar, parece que son pocos puntos, pero cuidado, que cuando matan a un padre, cada puntito, son como 20 o 30. O sea, pensar... Yo la hago, yo la hago. Estoy loco. Si ya sabéis que estoy loco, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Si ya sabéis cómo me pongo. Rainbow the Dark. ¡Va! Y pa' mí. Estoy rapiñando lo más grande, tío. Luego es que me quejo de que me rapiñen, si es normal. Eh, cuidado, poco se habla de los 8.000 puntos que llevamos aquí en The Chill. ¡Ojo! Sí, sí, mátalo. Pero claro. ¡Va! ¿Pero qué hace este kamikaze de Kana? Bro. Vamos, sigue sprintando. Sigue, sigue, sigue. Perfecto. Yo creo que los encierro. Pues no se ha dejado. Este sí. Este sí que se ha dejado. Este sí que se ha dejado. ¡Vamos! Buenísima. Sí tiene que estar en el top. Bueno, es como yo de grande, eh. Vale. Me encanta. Me lucro. Me lucro. Cuidado. Giramos ya. No queremos ningún tipo de percance. 9.000. Top 13 todavía. O sea, dejo de jugar a Slider y se vienen aquí todos los freaks. Bueno, vamos a intentar llegar al punto del medio. ¡Malo será que no entremos en el top! El verde como gire para la izquierda me lo vuelo, eh. No, no ha girado. No ha girado. Pero yo tengo aquí algo encerrado. Sí, tengo un chiquitín. Mira la H. Ja. Era un pringado. Era un pringado. ¡Ojo! Top. Estamos en el top, amigos. 10.500. Para llegar al top 1 va a estar un poco más complicado. Estoy intentando encontrar la zona de padres. El único problema que hay con esa zona es que bajar en diagonal siempre ha sido un peligro. Me la estoy jugando luego. ¿En serio? ¡Ay! ¡Oh, Dios! La que acabo de hacer. La que acaba de hacer, papá. Es increíble. Increíble. Todo lo que tengo encerrado dentro de mí. Y al final me voy a acabar metiendo dentro de ellos. Esto es así. Madre mía de mi vida. Chicos, creo que aquí se viene un cámara rápida. Porque si tenemos que esperar en tiempo real... ¡No! ¡Queréis verlo! Que siempre decís, no, es que no nos mola... Vamos a disfrutar este rato. De verdad, vamos a disfrutarlo. Veréis como cada vez se va a poner más complicado. Cada vez le cierro más espacio. La gente me va a querer encerrar a mí. Esto va a ser como un wombo combo. Me van a querer encerrar todo el mundo. Yo lo único que tengo que seguir haciendo es ir aprovechando espacio. Ahí están. Y ahora aquí abrirme muchísimo e ir ganando esos pequeños huequecitos. ¿Qué tanto nos dan la vida? Hola. Es enorme el que hemos encerrado. Va. Va. Va, chaval. Venga, hasta luego. Todos muertos. Me voy a abrirlo primero. No quiero aquí que me encierren. Además, acabo de meter a un chiquitín. Madre mía, tío. Bueno. Pues eso. Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene en lucrarse de esta manera. Mirad los puntos. Qué locura. No, no. Es que es normal que lleve casi 20.000 malditos likes. Cuidado este, tío. Me la estoy jugando otra vez. Está encerrado. Te he encerrado, Red Cake. Te tengo encerrado, Red Cake. No tengo ningún tipo de prisa. O sea, ya palmará, bro. No tengo ningún tipo de prisa. Ahí está. Yo creo que ese tío me quiere matar. El tema es que, claro, encerrarme a mí ahora mismo está complicado. Bueno, me llevo todos estos puntos. Perfecto. Me va a encerrar, eh. Me va a acabar encerrando. A ver si entre ellos se molestan. Y se acaban matando un poco. Perfecto. Nos abrimos más. Seguimos abriéndonos. Es que no tengo ningún tipo de prisa en matarlo. De verdad. Ninguno. ¿Qué intentas? Yo no me pongo nervioso. O sea, ha llegado un momento que yo ya no me pongo nervioso al encerrar a la gente. Madre mía de mi vida. El cacaskin, tú. Aquí estamos. Somos top 4, por cierto. A tomar por culo. Ya me la quería jugar. Yo es que no puedo jugar tanto rato de chill. No puedo ni debo. Me mato. 20.000. 20.000. 20.000. En nada, en la primera partida. En plan, me da igual la vida. Esto es lo que pasa cuando te la juegas. Tenía que haber seguido haciendo el círculo. Pero es que si no queda un vídeo dando vueltas más aburrido que mi prima la coja. Y o me la juego o me la juego. Pero oye, que como primera partida ha estado súper guapa. Ahora bien. Tenemos la soltura, la libertad, el ser pequeño, la agilidad de poder matar a un padre. Con el único riesgo de que nos maten y volver a empezar. Que es mínimo, básicamente. Vamos. Qué buena. Qué bonita. Qué bonita la cabeza. Nos está intentando encerrar el grande. Te la he hecho. Te la he hecho, tío. Te la he hecho, tío. Y aquí la peña se está lucrando de mis puntos. Todo el mundo. Es que soy un maldito kamikaze, tío. Vale. Perfecto. Me llevo todos estos puntos. No creo que me pueda encerrar. A ver qué tenemos aquí. Vale. 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 Yo creo que podría pasar. Va. ¡Adiós! Madre mía. Uf. Vale, vale. Cuidado. Vale. Acabo de rapiñar. Bueno. Me he volado a un padre también. Me podría haber lucrado bastante más. Vamos a hacer un pequeño hueco. Es que se me va de las manos. Míralo, tío. O sea, digo, voy a dejarle pasar. Cuando dejo yo de sprintar, deja él. Ay, qué rabia. Los más peligrosos, de verdad, son gente de mi tamaño ahora mismo. No se encierra él. No se encierra. ¡Bro! ¿Pero qué haces? Pringao. Eres un pringao. ¡Oh! ¡Qué bonita, por favor! ¡Quítate! ¡Dios! No, esto no es lógico, ni normal, ni moral, ni mucho menos ético. Bueno. Venga, ya. Más. Más. Claro. Ya me da igual. Ya me da igual. Sin el momento que hacer... Pero habéis visto por dónde he metido la cabeza que había. Corte de cuello. A ver, yo siempre lo digo. En todos mis vídeos de 10 veis una partida de muchos puntos y luego un montón de padres que mueren. De momento, la partida de muchos puntos la hemos hecho a la primera. Me estoy volando padres por todos los lados. ¿Qué más queréis que haga? Sprintar. ¡Bah! 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 Voy, 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 voy. Me he venido arriba. Ha sido una locura la del caracol rojo. Yo no he recordado. Es que, tío, nos han encerrado por culpa de otro que me encerraba a mí. Digo, pero tío, que te está encerrando un grande. Es como, no sé, la bola de las bolas, el círculo de los círculos, la mascota de las mascotas. Este me está llevando a la victoria. Welcome to the victory. Gracias. Cuidado. Eh, eh, eh. Eh. Sí, claro. Pa' ti. Pa' ti. Te lo voy a dar para ti. Vegetta. Siete siete y guapísimo. Hola. ¿Qué ves tú? Bueno. Me está gustando lo que está pasando hoy porque estoy jugando muy a los YOLO. Y está saliendo todo bastante bien. Mira lo que Sprinta en línea recta. Qué buena persona. Toma. Vaya cabezazo que le he metido. Ojo. 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 ¡Odiós! Soy buenísimo. Estoy muerto. ¡Bah! Me meto por medio. Ya voy a lo loco. Ya voy a lo loco. ¡Hala! Y te encierro, chaval. Eh, eh, eh. Cuidado. Volvemos. Tranquilidad. ¡Madre! ¡Madre! Esto me lo llevo yo. Cuidado. Ahora sí. No. Todavía no valvamos. No sé lo que está pasando. Pero me estoy sintiendo súper fuerte. Súper fuerte. Yo aquí me puedo lucrar, eh. O sea, aquí cuando hay tanto padre, que tú eres tan pequeñín, pasas desapercibido. ¡Hala! Y entonces de repente metes ahí un sprint, te vuelas a este, te llevas los puntos de esto, vuelves aquí. No sé dónde estoy yendo. Ni lo que quiero conseguir con este sprint. Pero hay veces que la vida tampoco te depara buenas sorpresas. Buenísima. Eres buenísimo. Vale, chicos. Última partida, va. Confío plenamente en que vamos a poder hacer algo bonito. Ese pequeño lo quiero como mascota. Venga. Vale. Has hecho bien. ¿Has hecho bien? Eso te pasa por intentar matarme. Ojo. Ojo dos mascotas más. Joaquín. Y Pablo. Ahí están. No los pienso matar. Uno de los dos tiene que vivir. El que mate al otro, lo dejo libre. Tal cual. El que mate al otro, lo dejo libre. Yo no me puedo ir de un vídeo de Slider sin matar a un padre. Como siempre os digo, yo me despido siempre matando a un padre. Esto es ley de vida. Recordad dejar muchísimos me gustos si queréis los vídeos cuando era calvo. Tengo dos grabados todavía, ¿eh? De cuando estaba en Málaga. Es que diréis, ¿en serio? En serio, tío. En serio. Y por otro lado, que vais a ver un corte y vais a ver cómo mató un padre y me voy. No vais a ver cómo acaba la partida de ese padre. Me conformo, me conformo, me conformo. No, es un padre, es un padre, es un padre.